Cierras amigos y caravana Nada puede salir mal Donde quieran que estén, esto es por naturaleza Que lo llevo en mi ser y sacan todas mis tristezas Uno se abre un vernet, otro se abre una cerveza ¿Qué pasó que otra vez terminamos la cabeza? La felicidad de algunos otros les afecta Por allá se escuchan los gritos de protesta Son los vecinos que este ruido les molesta O enojados porque no los invitamos a la fiesta A mí no me importa, yo vine a disfrutar Jugamos un picadito repicado en el lugar Hay uno bastante quebrado y otro que está para atrás Somos dos muy diferentes pero nos queremos igual Que si les gusta el trap o les gusta el reggaetón El otro que escucha rap se cebo con Snoop Dogg Y si para bailar nos ponemos un cumbión Y yo para que cantemos todos me escribí esta canción Cierras amigos y caravana Nada puede salir o mal Na 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 Cheque, cheque, ey Cierras amigos y caravana Nada puede salir o mal Na 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 I amate un tipo fantástico Mueve el culo natural No plastic Lo que toco lo hago boom bastic Y todo eso gile a mí me la mastican I amate un tipo fantástico Mueve el culo natural No plastic Lo que toco lo hago boom bastic Y todo eso gile a mí me la mastican Que, 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 ok Cierras amigos y caravana Nada puede salir o mal Na 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 Cheque, cheque, ey Cierras amigos y caravana Nada puede salir o mal Na 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 Cierras amigos y caravana Nada puede salir o mal Na 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 Cierras amigos y caravana Nada puede salir o mal Na 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 Cheque, 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 ey Que, 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 que